Y así suenan tus diablos del chamamé tropical Por más que nos quieran detener, seguimos firmes y fuertes como el quebracho colorado Y en este chamamé queda demostrado que somos los dueños del estilo y nadie los podrá igualar Por eso el diablo no descansa y ha de seguir tocando Para que todos sigan bailando y nunca dejen de hacer Zat Bucay Con mucho cariño para nuestro gran amigo, el Aznito Almeida ¡Vámonos! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡Zapatiales Pachu! ¡Vámonos! ¡Como toca el diablo, eh! ¡Ja, ja! ¡Eso! Con mucho cariño para Mario Suárez y la barra de González Cantal ¡Vámonos! 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 ¡Sapa, sapa, 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 chavito! ¡Santiagueñas, santiagueñas, riva a bailar! ¡Vámonos! ¡Y eso! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal!